Bienvenidos a Fongal, Cajamarca. 49 Expoferia Agropecuaria Agroindustrial Artesanal y Turística de Cajamarca Fongal 2009 Alex Biciak Sicanet del 25 de Julio al 2 de Agosto Tradicionales concursos, ganado vacuno, marinera, caballo de paso y mucho más Grandes espectáculos Ven, visita y disfruta Fongal, la feria de los cajamarquinos, rumbo a la feria de oro